Bueno, ahí va otra Se siente un perfume de alegría Reclina bella cautiva Amorosa y sensitiva En brazos de algo de mí Quien te ama con ansia ardiente Reclina niña tu frente Sobre mí Si tus ojos son ardiente resplandor Tus pupilas transparentes Como el agua de la fuente De purísimo color Y realmente no te mire Y por ti niña suspira Y a ti sola no quiere amar Y cautivo no se siente Si tus ojos son ardiente Resplandor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!